Sí, esta será la primera etapa de una venta prevista de la participación que tiene Renault en el fabricante de automóviles japonés como parte de un reequilibrio más amplio de la larga alianza que mantienen las dos empresas. La operación que, según Renault, reflejará una pérdida sobre su inversión inicial de hasta 1.500 millones de euros forma parte de ese proceso de reorganización. Para ello, Renault ha colocado un 28,4% en un fondo fiduciario y se espera que venda esa participación gradualmente. Renault y Nissan cerraron a finales de julio los términos de una reestructuración de su alianza tras meses de negociaciones con el objetivo de lograr una asociación más reducida pero más pragmática y ágil. Esta venta de acciones por un valor estimado de 765 millones de euros se va a llevar a cabo mediante una recompra de acciones este miércoles por parte del fabricante automovilístico japonés. Y la minusvalía de 1.500 millones afectará el resultado neto de la empresa para el año pero no afectará el resultado operativo de Renault que está ahora mismo bajando en bolsa algo más de un 1%. Y se habla también en los parques europeos de Nokia. Caía con fuerza durante la mañana, ahora parece que se recupera un poco. Esta mañana ha revisado a la baja sus objetivos de rentabilidad para 2026. Y tras comunicar esa revisión a la baja, Nokia llegaba a perder los 3 euros por acción. Cotizaba en los 2,87 euros. Ahora se está recuperando, está subiendo un 2,29% y ya vuelve a estar por encima de los 3 euros por acción. Además, a esto se añade la decisión de la semana pasada, la decisión que tomó la operadora estadounidense AT&T que seleccionó a su rival Ericsson para la renovación de la red inalámbrica de AT&T en Estados Unidos. El fabricante finlandés espera ahora alcanzar en 2026 un margen operativo comparable de al menos el 13% cuando anteriormente confiaba en lograr al menos un 14%. En este sentido, si bien Nokia todavía ve un camino para conseguir ese objetivo de margen operativo comparable de al menos el 14%, considerando las condiciones actuales del mercado en redes móviles, esto lo consideran un cambio prudente. Tras la decisión de AT&T, Nokia reconoció que ahora espera que los ingresos relacionados con la estadounidense en redes móviles disminuyan en los próximos dos o tres años, precisando que la operadora estadounidense representaba entre el 5 y el 8% de las ventas netas de redes móviles de la empresa en lo que va de 2023. Referencias económicas del día, entre ellas el indicador ZEW alemán, repunta en diciembre a 12,8 puntos, eso pese a la reciente crisis presupuestaria en el país. Sí, lo que supone tres puntos por encima del valor del mes anterior y claramente por encima de los 8,8 puntos previstos. La evaluación de la situación económica en Alemania también ha mejorado ligeramente. El indicador correspondiente subió 2,7 puntos y actualmente se sitúa en menos 77,1. El consenso esperaba que mejorara hasta menos 75,5. La mejora se debe al hecho de que la proporción de encuestados que esperan recortes en los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo a medio plazo se ha duplicado. Esto a su vez es una buena noticia para la construcción en el país germano, para la cual los expertos observan expectativas significativamente más optimistas este mes. Y hablamos también del Banco de Inglaterra. Señala que la aplicación del tramo final de Basilea III aumentará los requisitos de capital de los bancos británicos en un 3%. Mucho menos que para sus homólogos de la Unión Europea y de Estados Unidos. Reino Unido, la Unión Europea, Estados Unidos y otros países están ultimando la forma de aplicar el tramo final de las llamadas normas de capital de Basilea III, adaptándolas a las circunstancias locales. El Banco de Inglaterra estima que el impacto de la parte final de Basilea en los bancos británicos va a ser bajo, con un aumento medio del capital de nivel 1 de alrededor del 3%, una vez que se haya introducido por completo en 2030. Eso es inferior a la estimación de la Autoridad Bancaria Europea de un aumento del capital de nivel 1 de alrededor del 10% en la Unión Europea. El desempleo allí en Reino Unido se mantiene en el 4,2% en noviembre en línea con lo previsto. Cifras del mercado laboral británico que continúan mostrando un panorama prácticamente sin cambio respecto a los trimestres anteriores. El número estimado de bancas de Reino Unido se redujo de septiembre a noviembre en 45.000, hasta las 949.000 vacantes, lo que supone su decimoséptima caída y la racha consecutiva más larga de caídas trimestrales. El crecimiento anual del salario total medio de los empleados fue del 7,2%. Excluyendo las bonificaciones, el crecimiento salarial sigue siendo fuerte, pero ya no es tan alto como en periodos recientes, lo que reduce las probabilidades de cualquier recorte de tipos por parte del Banco de Inglaterra en el corto y medio plazo. Y el 60% de las empresas británicas creen que la ralentización de la economía china representa un reto mayor que las restricciones por el COVID. Aunque el pico de pesimismo registrado durante la pandemia está reemitiendo, las empresas británicas siguen retrasando la realización de nuevas inversiones en el gigante asiático en medio de una recuperación económica vacilante y además están rebajando la importancia de la segunda economía del mundo para sus operaciones globales. Los inversores extranjeros se han mostrado reacios a China durante la mayor parte de este año debido a factores como una recuperación tras la pandemia más débil de lo esperado en años anteriores. El 80% de las empresas invertían más debido al potencial del mercado chino.